¡Gracias, señor! ¡Está feliz! ¡Está cerrado! ¡Está feliz! ¡Nuevo! ¡Para! ¡Está ahí, está ahí! ¡Dámano para agarrar el teléfono! ¡Ahí es! ¡No puedo salir! ¡Mire cómo está agarrándolo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Se siente el calor! ¡Está chino! ¡Ah, no, pero mira! ¡Está bien! ¡Ay, Santo Dios! ¡Es en el pollo! ¡Ah, está el pollo! ¡Es en el pollero! ¡El gran poder de Dios! ¡No, no se va a venir, amor! ¡No se va a venir! ¡El gran poder de Dios! ¡El gran poder de Dios! ¡Ay, Santo! ¡Ay, Santo! ¡Muy!